Paula, por otro lado, dentro de estas cuestiones vinculadas al jardín creciendo, tienen un intercambio de juguetes, ya una historia que tiene su antecedente y la van a repetir. Así es, la invitación especial es para el próximo sábado 9 de marzo, para que de 9 a 12 todas las familias que estén interesadas puedan acercarse al jardín. Nosotros el año pasado realizamos este trueque de juguetes en el mes de agosto, por el mes de las infancias, donde solo lo hicimos con los niños que concurrían a la institución. Tuvo resultados muy positivos, todos los papás estuvieron conformes, la verdad que el compromiso estuvo presente y nos gustaba llevar la idea a toda la comunidad de San Carlina, porque hay muchas familias que durante el año nos van trayendo juguetes que ya no usan, quieren donarlos y por ahí no saben dónde. Bueno, nosotros usamos, pero también nos gusta que podamos intercambiar, teniendo en cuenta también que hoy la situación económica por ahí para comprar un juguete no es accesible a todos y bueno, muchas veces tenemos cosas en casa que no usamos. A veces los mismos niños con su papá seleccionan lo que van a llevar y eso está bueno que los hagan partícipe, entonces la idea es hacer un trueque de juguetes para todo el que quiera. Bueno, sería de 9 a 12, pueden igual comunicarse antes porque si quieren acercarlos durante la semana y el sábado irá a ser, digamos, la selección de lo suyo, así que la idea es para el sábado 9, sábado 9 de 9 a 12 en el jardín llevar a cabo un trueque de juguetes. Bien, y esta historia es de compartir. También, de ceder algo propio para algo nuevo, que cuesta, pero como te digo, la verdad que es muy lindo porque los chicos comparten con los papás a veces esto de elegir algo para darle a otro y después me llevo algo a casa que capaz no tengo o a veces vemos algo nuevo y todo nos gusta, entonces bueno, los chicos la verdad que se engancharon muy bien en la propuesta del año pasado, por eso queremos hacer la extensiva y muchos papás que aprovechan a hacer limpieza y bueno, aprovechan como para también darlo a otro que lo necesitan y que saben que en el jardín utilizamos. Bien, ¿recordamos dónde lo deben llevar? Jardín Creciendo, Rivadavia 451, lo pueden acercar durante la semana o ese mismo sábado si no pueden ir y hacemos el intercambio. De todos modos, para más detalle, los vamos a estar publicando en las redes y si no, en el WhatsApp que mencioné antes pueden preguntar y lo vamos coordinando.